No me mata verte así. Te amo tanto. Adelante. Permiso. ¿Qué haces? Quería saber cómo estabas, pero me parece que no va a hacer falta que te pregunte. No te veo bien. Si te haces así por lo que pasó ayer, necesito pedirte perdón. No estoy mal por eso. Es por cosas que me pasan a mí, no tiene que ver con vos. Estoy mal por lo que vi. Porque los vi besándose. Se escuché hablar de amor. Martina, tenés que olvidarte, tenés que terminar con todo esto de nada. ¿No crees que me olvide porque crees que es delirio? ¿Crees que estoy loca? No. Creo que tenés que olvidarte porque tenés que empezar con tu vida. A vivir tu propia vida. Si Lorenzo supiera... Martina, ¿qué haces acá? Lautaro se acaba de ir. No vine a ver a Lautaro. ¿Qué? ¿Entonces? ¿Qué pasa? Tu nuera ya no es bienvenida en esta casa. Pero Martina, que decir siempre sos bienvenida a esta casa. Lo que pasa es que entraste por la puerta de atrás, me sorprendiste. Vine a verte a vos. Bueno, aquí estamos. Decime. Quiero hablarte. Sí, sí, vení, vení. Sentate. No te veo muy bien. Estoy bien, estoy bien. Yo estoy bien, estoy muy bien. Es solo que... Que en algún momento yo pensé que las cosas iban a cambiar, pero no cambian. ¿De qué estás hablando? De Lautaro y de Renata. Tenés que saber de una vez por todas lo que está pasando. Bueno, ¿de qué hablas, Martina? ¿Qué está pasando con Renata y Lautaro? Vos... Intentá mantener la calma. Sí, sí, sí. Es un poco difícil, ¿no? Sobre todo viendo esta voz, que sos un manojo de nervios. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Necesito tomar. Sí, claro. No, no, Lorenzo, no. No necesito hablar. Tengo que hablar, tengo que decirte esto, porque... A mí esto me está matando. Yo no puedo seguir así. ¿Así cómo, Martina? Habla de una vez. Así como tú. Pero la puta madre... Espera, espera. Sí, 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 sí. No, cálmate, cálmate. Espérame tranquilita acá, por favor. Un segundo. Lorenzo, ¿cómo va? Tengo alguna noticia que te... ¿Te parece que no llegué en un buen momento? No, yo creo que llegué a ser un momento justo. Porque los vi besándose. Los escuché hablar de amor. Martina. Si Lorenzo supiera. Martina, no estás bien. ¿Por qué no te sentás un segundo y te calmas? No me voy a sentar. No me quiero sentar. No me voy a sentar. Mira, vine a hablar con Lorenzo por un tema de la oficina. Pero si querés, nos tomamos un café, te tranquilizás y charlamos tranquilos, ¿sí? Claro. Tienes razón, Anand. Déjate ayudar, Martina. Por favor. Sí, es cierto. Lorenzo, ¿cómo vas a hacer? Necesito que no me traten como un enfermo. No, no. Olga. Olga, por favor. ¿Podría venir un segundo? Lorenzo, yo estoy bien. Pero, pero sí, sí, sí. Olguita, por favor. ¿Le podrías traer uno de tus tecitos a Martina? ¡No quiero un tecito! ¿Le ibas a decir a Lorenzo esa barbaridad entre Renata y Lautaro? Es lo que vi. Vos no me creés, pero es lo que vi. No importa si yo te creo o dejo de creerte, Martina. Vos sabés que Lorenzo no se siente bien, lo sabés mejor que nadie. Si se muere, ¿qué haces? Si Lorenzo se muere, no es culpa mía. Es por lo que ellos hacen. Bueno, pero estarías ayudando a que eso suceda. Y supongo que no querés cargar con ese peso, ¿no? No. No, claro que no. Vos sabés que no. Entonces dejemos las cosas como están, ¿sí? ¿Y mientras tanto qué hago? ¿Dejo que Renata se salga con la suya? Si Lorenzo se muere, Renata queda con el camino libre. Y supongo que vos no querés eso, ¿no? No, no, claro que no. No, no, no. No lo había pensado así, en realidad. Ay, que estoy desesperada. Encima, Lautaro quiere que volvamos a vivir acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la va a tener a Renata cerca todo el tiempo, no la voy a poder soportar. Estando en la casa solo no te sirvió, no te hizo bien. Decíles que sí, vení acá. Acá tenés gente que te quiere y que te cuida. Está Olga, está Lino, está Lorenzo. Y Lautaro, no lo nombrás. No lo pones en la lista de la gente que me quiere y que me cuida. Si Lautaro no te cuida, le metes una patada en el culo y te venís a mi casa. ¿Mejor? No. Me voy a quedar acá un rato y quiero hablar con Olga. Después me voy caminando, me va a ser bien. Bueno, cualquier cosa me llamás, ¿sí? Sí. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Estás seguro? ¿Señor? Sí, vamos, vamos. Salí de donde estás. Salí de donde estás, dejá de perseguirme. Martina. Déjame en paz. Dejá de perseguirme, déjame en paz. Martina, 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 ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Decíle que salga, decíle que salga de donde está, que me deje de perseguir. Renata, Renata. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Está por ahí. Sí, yo voy a hablar con ella, vos quedate tranquila. Está por ahí, decíle que se vaya, que me dejen paz. Está bien, vení, vamos a tu casa, te vamos a llevar a tu casa. ¿Está? Tranquilízate, yo ya voy a hablar con ella, en serio. Sí. Vamos, Lino, ¿la llevamos? Sí, sí, sí.